Y para el circo en español de hoy les cuento que un hombre enfrenta a cargo luego de haber asaltado a una mujer con un machete y en Jacksonville Duck Donuts y Door Dash se unen para entregar donas en el área. Para esto y mucho más accede a WNST.com